Porque atención lo que dice el Partido Popular, que nadie espere cosas raras con asuntos que tensionen la ley. Vamos a ver declaraciones de Borja Sempet que ha afirmado que ellos no van a hacer cosas ilegales respecto a lo que le pide Vos en el Senado, que paren la amnistía. Escúchenle. Pues el Partido Socialista, esto que parece claro, no por las siglas que hay ahí, sino por nuestra forma de funcionar. No vamos a hacer nunca nada que sea ilegal y nunca vamos a hacer algo que perjudique a la institucionalidad, en este caso al Senado. Y con total naturalidad y normalidad democrática e institucional funcionaremos. Esto es lo que vamos a hacer. O sea, cosas raras con el Partido Popular que nadie espere. Cosas que tensionen la institucionalidad, las normas, los reglamentos, la ley, con nosotros, que nadie lo espere. La verdad que dice el señor Tamboleo es que es un ridículo, y es verdad, es que es un ridículo. Te están dando un golpe de Estado y dicen, no vamos a violar la ley. No, pero sí, claro, no hace falta que tú no violes la ley. Si ya la viola a los otros por ti, día sí, día también. Pero atención, que dice que el Partido Popular ha pedido al Senado un informe para dar luz a Vos y frenar su existencia en no tramitar la amnistía. Hombre, si los letrados del Senado son honrados, harán un informe muy parecido a los letrados del Congreso. Y le dirán a los del Senado, a la Mesa del Senado, que no se puede tramitar. Sí se puede admitir, pero luego no se puede tramitar la ley. Pues esto es muy sencillo. Si hacemos una ley donde se dice que hay que ahorcar a todos los socialistas, se va a tramitar en el Senado. Tirar los letrados que no, se tendrá que devolver al Congreso. Y no a los 20 días coger la prueba al Congreso, no, no. Se devuelve al Congreso, se devuelve a los corrales. Y se le dice, oiga, ustedes, si quieren tramitar esta ley, tienen que hacerlo de acuerdo a una reforma constitucional. Señora Rubio, ¿qué opina usted? ¿Qué opino? Pues opino que este señor dice cada bobada. De todas maneras nos sorprende. Él ha dicho, me quedo con un trozo de su frase, nunca vamos a hacer nada. Decía, ilegal y no sé qué. No, nunca vamos a hacer nada. Es que el PP nunca va a hacer nada. Yo llevo todo el tiempo diciendo que el PP va a dar un pasito adelante y otro atrás y que al final va a colaborar en este golpe de Estado. ¿Por qué? Pues porque es la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses comunes, PP, PSOE y tienen sus componendas. Entonces, la gente que crea que en el Senado se va a parar la ley de amnistía, pues de verdad que se va a llevar a una enorme desilusión. Y luego también otra cosa, el otro día estuvimos discutiendo el tema presupuestos. Claro, Fran Simón decía que no se podían prorrogar y desde luego, si se pueden prorrogar, podemos estar hasta el final de la legislatura con los presupuestos prorrogados. De verdad, es que la gente le da mucha importancia al tema presupuestos y la prórroga de los presupuestos consiste simplemente en que esas mismas cifras se van a usar el año siguiente, teniendo en cuenta que los políticos pueden perfectamente cambiar. Aquí gastamos menos, aquí gastamos más, lo cambiamos de partida, porque lo he visto hacer yo en la Asamblea de Madrid. Entonces, hombre, un presupuesto de Estado es más grande, pero para el caso es la misma cosa. O sea, entonces, pues claro que sí, y a Sánchez debe a mí el rollo este de es que Sánchez está preocupadísimo. ¿Qué va? A Sánchez le da lo mismo. ¿Qué gobernabilidad necesita? ¿Puede sacar o no sacar leyes? Le va a dar igual. Cuantas menos leyes saque, por cierto, mejor para los españoles, porque no conozco una sola ley de Sánchez que sea buena, pero a efectos prácticos, él va a seguir allí, va a seguir dando su importancia, va a seguir en la Moncloa, a ver si le dan alguna presidencia de algo en Europa, que de verdad que la gente no se haga películas de que este señor esté preocupado por no gobernar, si fuera un señor con unos valores y con una ética y con ganas de hacer algo bueno por España, sí estaría preocupado. Él lo que está preocupado es de estar en la Moncloa y lo va a conseguir. No va a haber elecciones, no se va a mover un pelo. Y todos los que están alrededor, que además se ha buscado un auténtico patio de monipodio, mientras tengan sus puestos, pues a la orden de Sánchez, que estamos en manos de una cuadrilla, de verdad.